¿Llevas tu cepillo de dientes? Sí. ¿Llevas tu desodorante? Sí. ¿Llevas ropa abrigadora? Así es. ¿Qué? ¿Saben que soy negro? ¿Deberían? Tal vez deberías, tú sabes. Mamá, papá, mi novio negro vendrá este fin de semana. No vaya a sorprenderles que mi novio es negro. Nunca te había visto así, hermano. Conociendo a la familia, viajando. No vuelvas creyéndote, burgués. Por favor, vuelve con los pantalones bien puestos. ¿Así que vienen de la ciudad? Sí, a pasar el fin de semana. Tu licencia, por favor. Él no conducía. No pregunté eso, pedí su identificación. ¿Puedes decirme Dean? Abrazo, mi hermano. ¿Y cuánto llevan con este asunto? Contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar a mis padres. Cuando murieron, no pude despedirlos. ¿Fumas enfrente de mi hija? Voy a dejarlo. Ella te puede ayudar. ¿Con qué? Hipnosis. Estoy bien, gracias. ¿Listo para esto? ¿Qué tan malo puede ser? Mira, he investigado. Parece ser que muchos hermanos han desaparecido. Pero es lindo. ¿Por qué no estás asustado, viejo? Es bueno ver a otro hermano aquí. Chris me decía que está mucho más cómodo conmigo aquí. Oye, perdóname. ¡Largo! Oye. Rose, hay que irnos. ¿Está todo bien? Rose, las llaves. Solo tómalas. No sé dónde están. Rose. Úndete en el suelo. Espera, espera, espera. Úndete. La mente no debe desaprovecharse. No debe desaprovecharse. No, 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 no. La mente no debe desaprovecharse.